El Santísimo, Sacratísimo, Adorable, Incompresible, Inefable, Nombre de Dios por siempre, Alabado y Bendecido, que sea amado, adorado y glorificado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, por todas las criaturas de Dios y por el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, el Santísimo Sacramento del altar. Amén.